¿Qué tal, infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo cinco minutos? Pues vamos, si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. Te presentamos la fascinante vida de uno de los poetas más apreciados de España y uno de los más importantes de la literatura en habla hispana. Esta es una biografía plagada de hechos interesantes que seguramente te van a atrapar. Así que quédate con nosotros. Comencemos. Nació el 5 de junio de 1898 en Granada, España. Fue hijo del segundo matrimonio del hacendado Federico García Rodríguez. Su madre, Vicenta Lorca Romero, se desempeñó como maestra. Durante su infancia fue educado por un tutor durante un tiempo, entre 1907 y 1908. Luego culminó sus estudios primarios en el colegio Sagrado Corazón de Jesús. En su etapa de adolescencia se interesó mucho por la música y aprendió a tocar piano con Antonio Segura Mesa. Siendo joven y aún luego de iniciar su carrera como poeta, participó en diferentes recitales de música. Sus estudios universitarios se desarrollaron en la Universidad de Granada, donde inició sus estudios en Letras y Filosofía, así como en la carrera de Derecho. Durante este periodo hizo algunos viajes con su profesor Martín Domínguez Berrueta, en los cuales surgió su interés por la escritura. Gracias a esta experiencia escribió su primer poemario, Impresiones y Paisajes, que se publicó en 1918. Pero fue en 1919 donde se dio el punto álgido de su pasión por las letras, cuando ingresó en la Residencia de Estudiantes en Madrid, donde terminó sus estudios. Por esta residencia pasaron intelectuales y científicos, como Albert Einstein y Marie Curie. Entre 1919 y 1926, Lorca se relacionó con escritores y artistas de talla mundial, como Salvador Dalí, con quien tuvo una larga e intensa amistad, Rafael Alberti y Luis Muñuel. Fue un periodo realmente activo, donde el poeta pudo desarrollar su propio estilo al escribir. También participó en proyectos teatrales y musicales, como el cante hondo y los títeres. Su talento ya era disfrutado por el público. Además, fue en 1925 cuando inició su relación sentimental más importante con Emilio Aladrín, la cual culminó en 1927. Hizo dos viajes a Cadaqués en 1926 y 1927, donde convivió con el artista plástico de renombre Salvador Dalí. Ambos se ayudaron a hacer brillar sus oficios y fue en ese momento en que escribió Oda a Salvador Dalí. Gracias a la influencia de su amigo, Lorca se animó a pintar y exponer su propia obra plástica. Pero a pesar de la riqueza de su intelecto, la crítica no era nada complaciente con García Lorca. Luego de publicar el romancero gitano en 1928, se le etiquetó como un simple escritor costumbrista y también le valió la desaprobación de sus amigos Dalí y Buñuel. Debe ser muy duro para un hombre con tanto talento recibir estas críticas que para él eran injustas. ¿Qué opinas de esta situación? Quizás por esta razón aceptó viajar a Nueva York con su amigo Fernando de los Ríos. En este periodo vivió experiencias importantes. Comprendió cómo funcionaba una sociedad capitalista con problemas de discriminación racial, lo cual le impresionó mucho, ya que consideraba que Estados Unidos era un país esclavista, solo preocupado por producir bienes materiales, pero no por sembrar raíces en la tierra. De ahí salió su poemario Poeta en Nueva York, el cual pudo mejorar en su regreso a España, pero que no fue publicado sino cuatro años después de su muerte. Al regresar a Madrid, dirigió el grupo de teatro universitario La Barraca, el cual tuvo un gran éxito con sus puestas en escena. Luego de esto estuvo en algunos países de América, como Argentina y Uruguay, donde estableció amistades con Pablo Neruda y Juana de Ibarbourú. Estrenó su obra de teatro en Buenos Aires, Bodas de Sangre, con un éxito impresionante en taquillas. Durante estos viajes también escribió Yerma y dio varias conferencias. Al regresar a su patria nuevamente en 1934, a pesar del ambiente enrarecido por la situación política, Lorca, que ya veía el inicio de la Guerra Civil, fue una época muy productiva literariamente hablando publicó La Casa de Bernarda Alba, Doña Rosita la Soltera y Llanto. Finalmente, la dictadura franquista se impuso y estalló la Guerra Civil. Debido a su relación con intelectuales progresistas y su afinidad por las ideas comunistas, Lorca fue perseguida. A pesar de que le ofrecieron algunos embajadores, como el de México, refugiarlo en su país, el poeta se negó, terminó en casa de la familia de un amigo, de donde se lo llevaron y lo fusilaron. Lorca fue considerado un desaparecido, ya que no se supo sino unos 30 años después que había sido ejecutado por las fuerzas militares franquistas. Nunca se halló su cuerpo, el cual yace en fosas comunes. Sin duda, se convirtió en el mayor símbolo de la tragedia que dejó esta guerra. Si te gustó esta información, escríbelo en comentarios. Y ya sabes, lo bueno se comparte. Así que invita a tus amigos a descubrir más curiosidades haciendo clic en compartir. Hasta un próximo video infolector.